Esa es la última clase que tenemos de este segundo bimestre. Ya solo trabajamos esta semana y la otra y ya tenemos nuevamente las evaluaciones. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Espero que se encuentren bien, que hayan disfrutado su Semana Santa y que hayan renovado sus energías y ahora tengan fuerzas totalmente renovadas para poder terminar con este proceso. Siempre le damos gracias a Dios porque permite que nos podamos reunir y permite que ustedes puedan seguir avanzando en su proceso. Voy a darle las instrucciones para la programación número cinco, que es la que estamos trabajando durante esta semana. Para esta semana vamos a conocer algunos elementos que forman parte de la comunicación y algunas formas de expresión que tenemos dentro de nuestra cultura. Para ello van a agradecer a ustedes un ejemplo de canto, un ejemplo de poesía y un ejemplo de adivinanza. ¿Qué es lo que pretendemos al conocer esto, verdad? Que nosotros indaguemos dentro de nuestra propia cultura. Yo sé que si ustedes ingresan a internet van a encontrar una infinidad de cantos, van a encontrar una infinidad de poesías y de adivinanzas. Pero lo que se quiere con esto es que ustedes coloquen, por ejemplo, un canto que ustedes se sepa. Un canto que les hayan enseñado en primaria o en primaria o que ustedes recuerden. Eso es lo que ustedes deben de colocar acá. El ejemplo de poesía, pues lo pueden investigar a menos que ustedes tengan una frase que les guste o algún fragmento de un poema que les guste, también lo pueden agregar. Y el ejemplo de adivinanza, alguna adivinanza que ustedes hayan escuchado, que les hayan dicho o que a ustedes les guste. Entonces eso es lo que ustedes deben de colocar. Pueden preguntarle a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, para que ellos los puedan apoyar en esto. La finalidad, como les mencionaba, es que ustedes puedan también indagar sobre su propia cultura y no simplemente investigarlos, sino que ustedes coloquen algo que ustedes conocen o algo que signifique algo para ustedes. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta actividad. ¿No hay ninguna duda o alguna pregunta? Muy bien. Gracias, Melissa. Gracias, Leslie. ¿Los demás no hay dudas? No, señor. Gracias, muy amables. Muy bien. Vamos entonces a realizar una pequeña actividad antes de que entremos en sí a nuestro tema. Vamos todos, vamos a pensar en un nombre de algún canto que hayan aprendido en primaria, en preprimaria, en su iglesia o en algún cantito que ustedes se sepan. Van a pensar ustedes en el nombre y lo vamos a comentar acá. No lo vamos a cantar, pero sí vamos a comentar cuál es el nombre y dónde lo aprendimos. Si lo aprendimos en preprimaria, si lo aprendimos en primaria o lo aprendimos en la iglesia, por ejemplo. ¿Verdad? O en algún grupo en el que ustedes participen. Entonces, recordemos todos. Voy a dar aproximadamente un minuto para esto, para que todos recordemos un cantito. Un cantito que ustedes hayan escuchado o que hayan aprendido, ya sea en primaria, preprimaria o en algún grupo al que ustedes pertenezcan. Para los que acaban de ingresar, por favor, pensamos en un canto que hayan ustedes aprendido. Y vamos a comentar acá solo el nombre del canto y dónde lo aprendimos. Entonces, esto es para todos, porque hoy estamos pocos, vamos a participar todos. Entonces, tenemos unos 30 segundos para que ustedes piensen y que recuerden cuál fue ese cantito, alguno que a ustedes les gustara o alguno que ustedes recuerden. Entonces, voy a darles tiempo a los demás para que puedan recordar y tener a la mano el nombre de su canto. Señor, a mí me gustaba el sapo verde. Muy bien, gracias Cruz. ¿Y dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? En primero de primaria me lo enseñaron. Muy bien, gracias Cruz. Muy amable. Muy bien, vamos a preguntarle a los demás. Vamos a, voy a empezar desde acá. Melisa. Melisa, dígame el nombre de algún canto que recuerde y dónde lo aprendió. ¿Melisa? Tienen que encender su micrófono para esto. Entonces, para esto se lo tienen que comentar ustedes. ¿Melisa iba a decir algo? No le escuché. Solo, solo escuché que iba a hablar. Adelante. Sí, sí, pero no me sé el nombre como se llama. ¿Pero de qué trata? Es lo que dice, había un sapo, un sapo creo que sí, sí. Ah, el del sapo también, muy bien. ¿Y dónde lo aprendió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eso cuando estaba en primero. Muy bien, gracias Melisa, muy amable. Cuando estaba. Muy bien, gracias Melisa. Vamos ahora con Lisandro. Lisandro Gabriel, coméntenos el nombre de su canto y dónde lo aprendió. Señor, no me acuerdo. Señor. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho, adelante. Adelante. Adelante, Gabriel. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Adelante, Gabriel, escuchamos. ¿Me escucha? El pollito pío. El pollito pío, muy bien. ¿Dónde lo aprendió? Eh, preparatoria. Muy bien, gracias Lisandro Gabriel, muy amable. Vamos ahora con Leslie. Leslie, díganos el nombre de su cantito y dónde lo aprendió. Se llama, ¿cómo están los niños? Muy bien. Lo aprendí en primero. Muy bien, gracias Leslie, muy amable. Vamos ahora con Carla. Carla, díganos el nombre de su cantito y dónde lo aprendió. Muy bien, gracias. Sí, sí. Yo... no... Muy bien. Casi no le escuché, Carla, solo escuché lo último, pero si quiere anótelo mejor porque casi no se entrecortaba un poquito, para que podamos tener acá yo le pueda dar a conocer a sus compañeros. Gracias, Carla, igualmente, muy amable. Vamos ahora con Juana Isabel, coméntenos el nombre de su cantito y dónde lo aprendió. Buenas tardes, señor. Se llama Los Días de la Semana y lo aprendí en primaria. Muy bien, gracias, Juana Isabel. Los Días de la Semana, muy bien. Vamos a preguntarle a Edwin, Edwin Baltazar, perdón, díganos el nombre de su cantito y dónde lo aprendió. El mío es el ping-pong, es un muñeco y lo aprendí en párvulo. Muy bien, gracias, Edwin, muy amable. Carla nos dice el zoológico, muy bien. Y Cruz, pues, nos comentaba la de la del sapito. Edwin, díganos el nombre de su cantito y dónde lo aprendió. La lechuza. Muy bien, ¿dónde lo aprendió? Fue en párvulos. Muy bien, gracias, Edwin, muy amable. Gracias a todos por comentarnos cuáles son esos cantitos de los que se recuerdan. Yo recuerdo que en primaria yo tuve una maestra que nos enseñó un canto sobre una sandía. Y ya después yo misma lo apliqué cuando saqué mi carrera. Y es importante que nosotros recordemos esos elementos que forman parte de nuestra cultura, ¿verdad? Puede que en otros países no utilicen estos mismos cantitos que se utilizan dentro de nuestro país. Entonces, les agradezco mucho por su participación. Vamos a conocer ahora un poco sobre lo que es un canto en sí, una definición, qué es una poesía y qué son las adivinanzas y qué forman parte también de nuestra cultura. El canto es una emisión de sonidos. Este factor puede tener dos definiciones. Una es que es una emisión de sonidos a través de la voz y que sigue en una composición musical, es decir, que sigue en un ritmo. Su uso es más extendido. Es aquel que se dice que el canto es la emisión controlada de los sonidos desde un aparatofonador que en dado caso es nuestra voz o inclusive puede ser cualquier medio que nosotros usemos para transmitir esos sonidos o esa melodía. También podemos nosotros tomarlo como una emisión prácticamente de melodías nada más o cuando nosotros ya lo aplicamos con nuestra propia voz también lo podemos tomar así. El canto despliega una importante función dentro de la música porque es el único medio musical que logra integrar el texto a una pieza musical. Entonces es bien importante la función que tiene el canto dentro de la comunicación porque tiene cierto ritmo y logra insertar un texto dentro de una melodía o de una pieza musical. Los cantos, ustedes comentaban, muchos de ellos tienen un aprendizaje. Por ejemplo, decían los días de la semana, mencionaban el canto del zoológico, tienen un aprendizaje y tienen un texto y el canto logra adaptar eso con melodía y con cierto ritmo. Existen también diversas técnicas que se pueden utilizar en el canto cuando se emplea de una manera muy espontánea o también cuando se utiliza de manera más profesional. Existen, por ejemplo, la ópera que emplea una técnica más significativa porque es un canto lírico y si ustedes han visto ya sea en internet o en alguna plataforma cómo eran los cantos de ópera, la técnica que ellos utilizan es muy peculiar. Mientras que el canto popular, que son esas canciones que nosotros escuchamos sonar en la radio o cuando salimos a la calle, pues tienen un sonido semejante a la voz hablada, ¿verdad? Ya no tienen una técnica muy estructurada, sino que es prácticamente el sonido de una voz. El canto también lo encontramos nosotros en diversas áreas. Las técnicas varían. Por acá les coloque un ejemplo que ya mencionaba el canto de los pollitos. Creo que este canto es muy peculiar cuando uno está en primaria o en primaria. Entonces es un ejemplo, ¿verdad? De cantos que pertenecen ya a nuestra cultura y que también en algún momento formaron parte de nuestro aprendizaje. Esto es referente al canto. Ahora vamos a ir referente a la poesía. La poesía es un género literario. Está escrito en verso o en prosa y se caracteriza por expresar ciertas ideas, sentimientos e historias de un modo estético y bello. Es decir, que tratan de hacer que un texto se vea bonito. Y que un texto pueda también dar un mensaje, pero de una manera diferente. Se vale también de recursos poéticos con los que expande sus fronteras dentro del lenguaje. Entonces lo que este busca es poder dar un mensaje, pero de una manera más estética, de una forma más bonita y de que el texto se vea llamativo y que se vea atractivo para el lector. Tiene ciertas características. Una característica es que es un género literario, pertenece a los géneros literarios y también se puede escribir en verso o en prosa. Cuando hablamos de verso y prosa, nos referimos a una forma de escritura un poco más compleja porque requieren de más estética o requieren de más el uso de términos diferentes para que se vea el mensaje más atractivo. También se puede tratar sobre cualquier tema. En términos poéticos existe una variedad de temas inmensos. Puede ser de amor, puede ser de desamor, puede ser de tristeza, puede ser de felicidad, por ejemplo. Y puede hacerlo de cualquier tema. Puede expresarse en múltiples interpretaciones. Una canción puede tener poesía dentro de ella. También podemos, cuando se realizan las declamaciones, hay poesía porque se recita un poema, por ejemplo. Y la manifestación que este tiene es el poema. La poesía donde la encontramos en el poema o en ciertos fragmentos de poemas. Puede tener una métrica y una rima. Es decir que en la mayoría de poemas siempre va a haber una rima o va a haber un cierto ritmo que los van a hacer que su lectura sea más atractiva y que sea más simple también, que tenga cierta rima dentro de ella. Fue variando a lo largo del tiempo. Este género fue evolucionando conforme también fueron evolucionando los demás géneros literarios. Entonces fue cambiando a lo largo del tiempo. Y es posible que aún siga cambiando, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta en la música, ¿verdad? Antes la música era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Entonces todo eso va cambiando. Al igual que la poesía ha tenido un cambio y ha tenido una evolución. Se vale de descripciones subjetivas. En la poesía entra mucho en juego nuestra opinión personal. A eso nos referimos con subjetividad a lo que yo percibo. A lo que yo considero de un elemento del amor, del desamor, de la tristeza, de la felicidad. Eso es lo que nosotros marcamos dentro de un poema o dentro de la poesía en sí. La subjetividad de nuestra opinión y de nuestra percepción. Tenemos ciertos tipos de poesías que se van a calificar en base a su contenido. Tenemos poesía épica, poesía lírica y poesía dramática. La primera tenemos que en la épica se narran acontecimientos pasados. Pueden ser reales o pueden ser ficticios. Se relatan también hazañas heroicas. Algunos de sus subgéneros son los cantares de gesta o las epopeyas, que también son una figura literaria. Por ejemplo, ejemplos de esta poesía es la Odisea de Homero, la Eneida de Virgilio y otros elementos, otras obras que están escritas dentro de una poesía épica. Porque relatan ciertas hazañas heroicas y pueden ser acontecimientos pasados, sea reales o ficticios. La segunda, que es la poesía lírica, no se expresa reflexiones y sentimientos profundos. En la antigüedad, los poemas solían ser recitados acompañados de la lira. Es un instrumento de cuerda y, por ejemplo, un ejemplo de este tipo de poesía es Oda a Afrodita de Zafo, que es una poesía que expresa ciertos sentimientos y da también el pie a que se realicen reflexiones. La poesía dramática, por su parte, narra acontecimientos e incluye la interacción de los personajes mediante el uso de diálogos. En este tipo de poesía dramática es como similar a un cuento, similar a una historia. Acá se narra un acontecimiento, pero no se narra en tercera persona, sino que los personajes tienen diálogos dentro de la misma obra, dentro de la misma poesía. Esa es su característica principal. Un ejemplo de eso es La Divina Comedia, de Dante Agueligue. Estas obras literarias se caracterizan por esto, por formar parte de la poesía. Yo acá les tengo el ejemplo de un poema. Este es un fragmento y el poema se titula Cultivo una rosa blanca. Es de José Martín. Les voy a dar lectura. Dice Cultivo una rosa blanca en junio como enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Cardo ni ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Si nos damos cuenta, este poema tiene varias rimas y está estructurado desde ese punto de que todo rime, ¿verdad? Existen, el año pasado vimos cómo estaban estructuradas ciertas rimas. Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá en la primera oración termina en la letra A. La cuarta oración también termina en la letra A y también la quinta oración. Para también, la última también termina en la letra A y las demás todas terminan en O. Entonces, ahí nos podemos nosotros dar cuenta de que hay cierta rima. En la segunda y tercera, la sílaba es la misma. Enero y sincero riman y terminan en la misma sílaba, que es RO. De igual forma, las otras dos terminan en O. Entonces, acá nos vamos dando cuenta de la rima que tiene. Mi poesía favorita o mi frase favorita es una de Rubén Darío, que dice, es un fragmento de un poema que dice, Juventud, divino tesoro, hoy te vas para no volver. Es una de las frases que cuando a mí me dieron unos cursos de literatura y conocimos las obras de Rubén Darío, a mí se me quedó la frase. Y no se me ha olvidado, pero es bastante corta y bastante simple. Y es fácil de recordar. Esa es una de las, de los fragmentos de poemas favoritos. También ahora vamos a conocer las adivinanzas, pero no sé si hay alguna duda o pregunta hasta dónde vamos. No, señor. No, señor. Gracias, muy amables. Vamos a conocer entonces ahora las adivinanzas. Yo estoy segura que ustedes en algún momento o han hecho adivinanzas o se las han hecho a ustedes. Estos son un tipo de juego, son una forma de acertijo. Es bastante sencilla. También la adivinanza no es tan compleja su escritura ni su redacción, sino que generalmente rima, tiene cierto grado de rima en los que se describe de manera etnigmática o figuradamente un cierto objeto o alguna situación para que la otra persona intente descubrirlo. Se trata al mismo tiempo de una forma de juego muy popular así como de un instrumento de enseñanza que puede ser empleado también en niños y con mucha frecuencia nos las enseñan o las utilizan en las escuelas, en libros y en nuestra propia familia. Las adivinanzas a menudo incluyen cierta formulación de palabras que nos van a ayudar a darle ciertos giros lingüísticos y a utilizar mecanismos creativos para que nosotros ejercitemos nuestra mente en adivinar y en poder descubrir a qué objeto se refiere esa frase. A menudo se distinguen del acertijo que son bastante similares pues la adivinanza suele tener una estructura lingüística más rica y compleja por tal razón académicamente se le clasifica dentro de la lírica así como la tradición literaria popular. La adivinanza forma parte de la lírica. Es parte también de una tradición literaria popular. Esto quiere decir que esto forma parte de nuestra cultura y forma parte de nuestro entorno. También es utilizado como lo veíamos anteriormente como una estrategia de aprendizaje o de enseñanza. La estructura que tiene una adivinanza es bastante interesante también. Tiene fórmulas introductorias. Por ejemplo, la persona que lo lee puede decir adivina adivinador o a que no lo vas a adivinar a que no lo adivinas voy. Tiene cierta frase o cierta oración que da una introducción. Algún tipo de elemento orientador también para darles instrucciones de lo que las personas deben de adivinar o ciertas pistas. También a menudo se van descomponiendo las palabras o se van disfrazando con la finalidad de que puedan pasar desapercibidas para el lector o para la audiencia. Por ejemplo, agua pasa por mi casa. Cate de mi corazón. La respuesta es aguacate. Entonces, acá agua y cate son la respuesta a la adivinanza. Entonces, la adivinanza trata de siempre disfrazar o siempre que pasen desapercibidas las palabras. Si bien se ignora cuál fue el origen o cómo surgieron las adivinanzas, se tiene el registro de que su presencia estuvo desde la antigüedad en textos transcritos, leyendas clásicas, o incluso en la Biblia se tiene ciertos registros de que las adivinanzas ya existían o ya se utilizaba esta estrategia, pero no tenía el nombre de adivinanzas. Su nombre proviene de las voces latinas ad, que es asía, y adivinusi, que dice divino, relativo a los dioses, es decir, que perpetúan la lógica muy humana y muy ancestral de querer revelar lo oculto o de también hallar respuestas misteriosas o sorpresivas a aquello que relata nuestra frase, nuestra oración y, en dado caso, nuestra adivinanza. Esta es la estructura que tiene. Tiene ciertas características también. Es una forma de juego de palabras y del pensamiento. Se transmite oralmente de generación en generación. Podemos nosotros transmitir una adivinanza, ¿verdad? Podemos enseñársela a nuestros hijos, y Dios que los enseñe a sus hijos, o podemos irse enseñando a nuestros primos, a nuestros sobrinos, y eso va a hacer que esta frase, este conjunto de palabras se transmita de generación en generación. Generalmente está dirigida a un público infantil. Los más populares, es muy popular dentro de la población infantil, se utiliza mucho en los niveles iniciales de la educación. También se utilizan o se disfrazan a través de una descripción de tipo poética, sin embargo, lleva ciertas rimas, sin embargo, no es tan compleja como una poesía. Se resuelven a través del uso de la imaginación, tratando de descifrar el mensaje a través de esas palabras. También acá utilizamos nuestra creatividad para poder comprender cuál es el sentido, cuál es la respuesta que oculta esa adivinanza. presenta una rima o musicalidad generalmente a través de versos. Por ejemplo, podemos, acá nos da el ejemplo de la octosílabos, de ocho sílabas, podemos, las adivinanzas son muy cortas, son a veces frases muy cortas para que puedan ser estudiadas y puedan ser comprendidas. Entonces, la finalidad que tienen las adivinanzas es fomentar, es la palabra que estaba buscando, fomentar la imaginación y la creatividad de las personas. Como en la mayoría de los juegos de ingenio, de los juegos de los acertijos, las adivinanzas tienen un cometido que va más allá de entretener o de que nos divirtamos un rato, sino que suelen ser empleadas como un instrumento pedagógico. Es decir, que en la educación infantil son muy utilizadas para fomentar la imaginación, lo que les mencionaba, el pensamiento deductivo y la reflexión sobre el lenguaje. Si nosotros queremos realizar o tenemos un tema que es donde se requiera los animales, por ejemplo, y vamos a trabajar con niños, esta es una muy buena estrategia que se puede llegar a utilizar. Entonces, aunque represente en muchos contextos simplemente un entretenimiento, las adivinanzas tienen una finalidad pedagógica o una finalidad educativa, que es también poder generar un pensamiento deductivo para poder deducir y descubrir la respuesta, como también fomentar la imaginación y la creatividad de quienes la escuchan. Acá tengo algunos ejemplos. En medio del cielo estoy, sin ser lucero ni estrella. La respuesta es la letra E. Yo cuando leí la adivinanza me extrañé y dije, ¿por qué la E? Pero acá es clara y dice, en medio del cielo estoy. Y la letra que está en medio de la palabra cielo es la E. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que utilizar nuestra imaginación, ¿verdad? para deducir la respuesta. La siguiente es, te la digo y no la entiendes, te la vuelvo a repetir. La respuesta es la tela. Acá dos veces se repite la palabra tela, pero separada. Las sílabas están separadas. La otra es pequeña, pequeña como un ratón y cuida la casa como un león. Creo que es una muy popular, que es la llave. Entonces, esos son algunos ejemplos de adivinanza. Este es uno de los ejemplos que ustedes deben de colocar también dentro de su actividad. Alguna adivinanza que hayan escuchado, alguna adivinanza que les hayan hecho o que ustedes se sepan. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Todo claro, señor. Muy bien. ¿Los demás? Muy bien. No, señor. Gracias, muy amables. Vamos a, entonces, como para finalizar nuestra clase del día de hoy, yo les tengo unas adivinanzas a ustedes. Entonces, voy a colocarlas acá en pantalla. Acá está la primera. Y ustedes me comentan, ya sea por el chat. Acá sí pueden utilizar el chat o encienden su micrófono para comentarme cuál creen ustedes que es la respuesta. Vamos con la primera. Le voy a dar lectura. Es blanco como la sal, fácil de abrir, pero no lo puede cerrar. ¿Qué creen ustedes que sea? Muy bien. ¿Qué piensan? Muy bien. Carla me mandó el huevo y Lisandro también el huevo. Juan Isabel también el huevo. Vamos a ver si esa es la respuesta. Muy bien. Y precisamente la respuesta es el huevo. Esa estaba fácil. Vamos con la siguiente. Le voy a dar lectura. ¿Cuál es aquel pobrecito siempre andando, siempre andando y no sale de su sitio? ¿Qué creen ustedes que sea esto? Todas las que vamos a ver son como objetos. Ya les doy una pista. ¿Qué creen ustedes que sea? Le voy a dar lectura nuevamente. ¿Cuál es aquel pobrecito siempre andando, siempre andando y no sale de su sitio? Muy bien. Lisandro nos dice el caracol. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué creen que sea? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Edwin también nos dice caracol, Lisandro Estrella. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta? Las estrellas. Muy bien. Nos dice Lensley. Voy a esperar un comentario más para ver qué dice alguien más y ya muestro la respuesta. ¿Qué creen ustedes? El sol. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Gracias, Juana Isabel. A los que participaron también. Vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es el reloj. El reloj está siempre andando pero nunca se mueve. Donde nosotros lo dejamos, ahí está. Muy bien. Gracias, Melisa. Melisa sí le atinó un reloj. Muy bien. Vamos con la siguiente. La última. Vamos. Les voy a dar lectura a esta. No tienen cocos pero las llevas en tus manos. ¿A qué se refiere esto? La palma de la mano. Muy bien. ¿Quién lo adivinó? Yo sé. Ah, Cruz. Excelente. Felicidades. Y es la palma de la mano. Vamos a ver. Voy a mostrar la respuesta. Muy bien. Excelente. Muy bien. Les agradezco mucho a todos por participar. Eso estaba también fácil. Les voy a dar las instrucciones para la programación número 6. La siguiente semana vamos a tener a bien realizar un cuestionario. El cuestionario va a estar disponible en plataforma pero como ustedes saben la plataforma ya no permite que se pueda habilitar durante toda la semana sino que únicamente un día específico. Yo acá les dejé marcados dos días que es nuestro día de clases prácticamente. Yo dejé habilitado el miércoles 27 de abril y el lunes 2 de mayo. Entonces yo les pregunto si están bien esas fechas o ustedes consideran que les agrego otra más. Señor. Dígame. Las fechas son los días que se van a poder hacer los cuestionarios, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Estaría entonces habilitado el cuestionario miércoles 27 de abril y lunes 2 de mayo. Por eso les preguntaba si ustedes consideran que no les da tiempo o que es muy poco el tiempo. Por eso les preguntaba si les agrego otro día o se quedan estos dos. ¿Qué piensan? ¿Están bien esas fechas o se agrega otra fecha más? Muy bien, gracias. ¿Ya alguien me dijo que está bien? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Los cuestionarios estarían habilitados durante todo el día para que ustedes lo resuelvan en el tiempo que ustedes tengan disponible. Me dice Leslie que también está bien. Muy bien, gracias Leslie. Ya tengo acá dos comentarios. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, ¿se agrega otro día más? ¿Les agrego el día viernes? ¿Está bien? ¿Me levantan todos las manitas si están de acuerdo en que se agregue el día viernes? Lo voy a anotar entonces para que no se me vaya a olvidar. ¿Qué sería entonces? Miércoles, viernes y lunes. Muy bien. Entonces voy a dejar habilitados esos tres días en cuestionario. Muy bien, gracias. Ya pueden bajar su manita. Muy amables. Muy bien. Esa sería la actividad para la siguiente semana en la programación número seis. Si no tenemos dudas ni preguntas, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Solo les comento que ya está calificada las guías que tenía pendientes de la uno a la cuatro. Ya está calificada para que ustedes puedan revisar sus notas, ver si hay algún comentario, ver si hay algo que se tenga que corregir para que lo puedan hacer durante esta semana también. Entonces me hacen favor de revisar para que no tengamos inconvenientes más adelante. Si no tenemos dudas ni preguntas, con eso finalizaríamos. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase. Gracias. 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 Gracias.